Mis adorados angelitos terrenales, gracias por continuar en nuestro día. Hoy cerramos el 2014 y no, no se puede evitar tener cierta nostalgia por todo lo que nos trajo este año, porque se cierra un ciclo y se abre otro. Así que hoy la palabra clave o el paso que tienes que realizar para cerrar perfectamente bien el 2014 es gratitud. Agradece por todo, bendice a Dios por todos los dones que te ha regalado durante este ciclo. Realmente cualquier circunstancia que estés pasando, desde mi corazón te transmito que cuando tú te abres a la magia y a la comunicación con tu padre, con Dios, con la divinidad, los ángeles y los arcángeles, ellos toman la batuta. Lo importante es que tú decidas trabajar en equipo con ellos. Así que hoy quiero que agradezcas, que te la pases agradeciendo todo el día, bendiciendo a Dios, bendiciendo a tu familia, bendiciendo a todo el mundo, a tu planeta, porque eso te va a traer infinitas bendiciones en el 2015 que ya está por iniciar. Repite conmigo el siguiente decreto. Y la palabra clave del día de hoy es amor incondicional. Esferas de luz incondicional de mí para ti, ahí donde estés, que toda la luz del amor te cubra, te bendiga y te abra los caminos para tu más alto bien. Muchas felicidades, adorados. Les dejo un beso enorme. Nos vemos en la próxima y recuerda que somos guerreros, somos magos y somos maestros.